Muchas gracias, señora presidenta. El primer efecto directo, lógicamente, es que ofrece estabilidad. Un presupuesto aprobado ofrece estabilidad y, por tanto, ofrece capacidad de crecimiento y de creación de empleo. Pero, directamente, estos presupuestos tienen un doble efecto en el ámbito del empleo juvenil en Castilla y León. En primer lugar, aumentan los fondos de transferencias desde el Estado a la comunidad autónoma. Hace justo ahora una semana, el pasado martes, en la Conferencia Sectorial de Empleo, se acordó la distribución de fondos de empleo entre las comunidades autónomas. Y usted recordará que a Castilla y León el incremento que le corresponde es el 11,3% respecto del año precedente. Son 12 millones de euros más, hasta superar los 124 millones de euros. Si el principal problema en términos de empleo es el empleo juvenil, lógicamente, una parte muy importante de estos mayores recursos se van a concentrar precisamente en favorecer la creación de empleo para nuestros jóvenes. 12 millones de euros más, 11,3% de crecimiento, tres puntos más de aumento que la media española. Y el segundo efecto es en términos de algunas medidas de ese presupuesto, que si se aprueba finalmente va a suponer, por un lado, el complemento salarial, los 430 euros adicionales de complemento salarial para los jóvenes que tengan suscritos un contrato de formación conforme a los acuerdos firmados y, en todo caso, no inferior al salario mínimo interprofesional. Eso va a suponer más de 1.100 euros mensuales por puesto de trabajo para estos jóvenes. Y, en segundo lugar, ayudas para la conversión de empleos temporales en empleos indefinidos, 250 euros de bonificación mensual durante tres años. Por tanto, el efecto, como les digo, es doble, tanto en transferencias del Estado de la comunidad autónoma como en iniciativas de deducciones de bonificaciones fiscales para la calidad de empleo para los jóvenes en el presupuesto. Ahora, lo importante, muy importante, es que estos presupuestos se aprueben en plazo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. Los jóvenes tienen que constituir, a nuestro juicio, una de las grandes prioridades de la política de empleo. Decía usted en la Comisión de Empleo hace unas pocas semanas, señor Carriedo. Decía además, por cierto, esta afirmación yo la comparto plenamente, pero decía además que la tasa de paro juvenil se ha reducido en 18 puntos, aunque todavía supera un 32. ¿Sabe por qué se reduce la tasa de empleo juvenil? Porque se nos van los jóvenes, señor Carriedo. Se nos están yendo a expuertas. Mire, esta gráfica que le voy a enseñar, de, por cierto, color marrón, mezcla del naranja y el azul, un color poco agradable, por cierto, demuestra cómo las franjas de edad de menores de 50 y de mayores de 15 se van de Castilla y León. 23.000 personas se han ido de Castilla y León durante este año, señor Carriedo. Y dice usted una cosa que es cierta, es que se están también además firmando más contratos de trabajo. Sí, pero se le olvida, como yo le estoy demostrando en esta gráfica, que la población activa no ha dejado de disminuir durante toda la legislatura. No hemos querido ir más atrás porque no es necesario, se ve perfectamente. La población activa en Castilla y León baja, desciende. La mayoría de esta población activa que se marcha de Castilla y León es joven, señor Carriedo. Y yo le pregunto por los presupuestos del Estado, pero es que además la Unión Europea ha sumado o va a sumar en Castilla y León 56,8 millones de euros para el plan de garantía juvenil hasta el año 2020. Decía usted que además de estos millones, con recursos propios iban a alcanzar este año 43,25 millones sumados en el plan de empleo joven. Y decía usted también que en 2017, el tercero de aplicación de la garantía juvenil, el crecimiento ha sido exponencial, habiéndose triplicado la ejecución, decía usted, hasta los 4,4 millones de euros. Y usted sacaba pecho porque han ejecutado 4,4 millones de euros en los últimos tres años, señor Carriedo. 4,4. Por cierto, que dice que se han cuadruplicado los beneficiarios de la garantía juvenil hasta los 727 beneficiarios. Es decir, en tres años, como le decía, han ejecutado 4,4 millones de euros. El 10%, señor Carriedo, el 10% de lo que tienen presupuestado para este año. Yo no sé a quién pretenden engañar. A los jóvenes de esta comunidad seguramente traten de engañarles, pero es que se están yendo. A nosotros, desde luego, no nos van a engañar. Pero decía usted también que en Castilla y León hemos atendido a 18.118 jóvenes en el sistema de garantía juvenil. 18.118 jóvenes y 727 beneficiarios de ese mismo programa, señor Carriedo. Un 4% de los jóvenes atendidos. Un 4%. Dice, decía, que su objetivo no ha sido únicamente dar a conocer el programa de garantía juvenil, sino que, además, lo que pretendían era incrementar los inscritos en la plataforma, que hoy suman 53.800. Bien, señor Carriedo, 53.800 inscritos, según sus propias palabras, 727 beneficiarios, el 1%. El 1% de los inscritos en el sistema de garantía juvenil, el 1%, han encontrado una oportunidad con el sistema de garantía juvenil. 53 millones de euros que nos da la Unión Europea. 43 millones de euros que dicen que ustedes tienen presupuestados para este año y 4,4 gastados en el último año. Esto es lo que a ustedes les preocupa el empleo juvenil, esto es lo que a ustedes les preocupa el desempleo joven y que los jóvenes se marchen de nuestra comunidad. Ustedes, como les digo, sacan pecho con la contratación, pero es que de Castilla y León se marchan al día una media de 55 personas. 55, señor Carriedo. Es que en Castilla y León cada día 25 personas se dan de baja como población activa. Y estas cifras, desde luego, ustedes podrán decir lo que quieran. Porque usted es un consejero, usted es una persona que viene aquí, que habla mucho, pero dice muy poquito. Y a la hora de la verdad, esto se traduce en que sus palabras se las lleva el viento. En Castilla y León, como le digo, cada vez quedan menos jóvenes, cada vez queda menos gente, como hemos puesto de manifiesto. Y como le digo, es completamente imprescindible que haya un cambio urgente en esta comunidad. No se preocupe. Lo tendremos dentro de un año. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Muchas gracias, señoría. Me preguntaba usted por los efectos del presupuesto del Estado, pero no le he oído su opinión sobre si es positivo o no que crezcamos un 11,3% las transferencias del Estado. Si le parece muy bien esas cantidades como complemento salarial para los jóvenes, las reducciones en la bonificación de la seguridad social. Es verdad que tenemos este año 43 millones de euros más en el presupuesto para la finalidad que usted plantea, que es el empleo para los jóvenes. En el conjunto de la estrategia, más de 140 millones de euros. Y me plantea usted un cambio. Pero es que el cambio en Castilla y León se ha producido ya. Porque, fíjese, Castilla y León perdió empleo, como perdió toda España, durante los peores años de la crisis económica. Y ha recuperado parte de este empleo ya. No se trata solo de que está bajando el paro para los jóvenes. Es que, desde que comenzó la legislatura, los últimos tres años se han creado en Castilla y León 8.785 empleos ocupados por jóvenes. Eso es un 30% de aumento del empleo ocupado por jóvenes. Y la media de España es el 23%. Siete puntos por encima la media de Castilla y León de la media española. Ese es el dato. En Castilla y León, por otra parte, la tasa de paro ha bajado estos tres años un 18%. Ese es el cambio. Con las políticas que ustedes aplicaron durante muchos años, en Castilla y León y en España se creó paro y se creó desempleo para los jóvenes. Hasta esperar el 50% de paro. Hoy se está creando empleo en Castilla y León y está bajando la tasa de paro de toda la población y, muy especialmente, de la población joven en Castilla y León.